Telemundo 48 presenta Comunidad del Valle con Damián Trujillo. Y comenzamos hoy con un esfuerzo para asegurar que todos los estudiantes sean exitosos en su carrera escolar con nosotros. Es Ovidilio Vázquez, es mi invitado aquí en Comunidad del Valle. Platícanos, bienvenido al programa. Muchas gracias Damián. Platícanos, ¿qué es lo que haces y cómo es que motivas a los jóvenes y a quién motivas? Sí, definitivamente de la manera que yo motivo y equipo a los jóvenes es yendo a las escuelas y diciéndoles a ellos específicamente todas las habilidades que yo he aprendido para poder ir de un joven que trabajaba en el campo ordeñando vacas a un joven que trabaja en la tecnología más avanzada que es self-driving technology, la tecnología de los vehículos autónomos. Entonces, las escuelas me abren las puertas y las universidades me abren las puertas para que yo vaya, comparta la historia y comparta algunos de los números y estrategias de cómo yo me he abierto las puertas. Cuando tú ves la reacción de los jóvenes, de los niños, se les ve que a dos o tres se les prende el foco. Yo sé que hay unos que quizás se demoran un poco más, pero tú vas a ver que hay tres o cuatro en tu plática que se les prende el foco. Sí, ¿sabe usted? Una vez fui a Texas a dar una charla de motivación y previamente, tres semanas antes, había dado una charla de motivación en una middle school en San Leandro. Y cuando regresé a mi casa, agarré bien mi mailbox en mi caja de buzón y habían como 89 cartas escritas a mano por los estudiantes. Y estoy seguro que los maestros le dijeron que hiciera eso, pero lo que escribieron en la carta me hizo llorar cuando lo leí. ¿Cuáles estudiantes son tu blanco? ¿A quién quieres enfocarte tú para que los conmuevas a que se mejoren? Yo he encontrado que mi historia realmente le llega al corazón de los jóvenes que crecieron en el campo, como yo, o los jóvenes que son aprendices de inglés, como yo lo he sido y aún sigo aprendiendo esta lengua que realmente me abrió las puertas al aprenderlo. Porque me imagino que los estudiantes vienen con excusas. Bueno, yo no puedo ser exitoso porque tengo nada más un papá en la casa, una mamá en la casa. Bueno, hacen excusas. Tú podrías decir, yo ordeñaba vacas, yo no voy a ser exitoso, pero sería una excusa nada más. ¿Cómo los puedes convencer que dejen esas excusas? Sí, definitivamente. Algo como así se toma de dos maneras, o como una excusa o como una razón. Sea para no tener éxito o para alcanzar el éxito. Entonces yo dije, no crecí con papá, pero voy a mostrar que es posible hacerlo sin papá. No hablo inglés, pero voy a mostrar que es posible aprender inglés rápido. Mi mamá solo fue al tercer grado de primaria, pero yo voy a mostrar que yo puedo llegar a la universidad. Y ahora sirvo de ejemplo en qué, cómo ser para otro joven igual como yo. Y tú vas de escuela en escuela a quien te invite. Sí, a todas las escuelas que me invitan. Y si mi calendario está disponible, yo siempre accedo a ir a dar la charla de motivación. Y muchas veces también me piden que dé un taller de motivación a los padres de familia para que ellos apoyen a estos jóvenes que ahora van a estar motivados a querer crecer y seguir su educación. ¿Por qué lo haces? Porque la paga no es mucha, ¿verdad? ¿Por qué haces lo que haces? Muchas personas tocaron mi vida, ¿verdad? De cierta manera. Y hubo varios maestros que se conectaron conmigo cuando yo estaba aprendiendo inglés. Y entonces, cuando yo quería hacer un high school dropout, que me quería salir de la preparatoria, me convencieron que me quedara. Y me convencieron de una manera que me dijeron, ¿por qué te quieres salir? Yo dije, porque mi abuela se murió. Y yo vivo solo aquí y me quiero salir. Y entonces, me dijo, ahora que tu abuela se murió, te puede ver graduar desde el cielo. Entonces, esa es mi razón personal, que cómo empecé. Y ahora que tengo una niña pequeña, quiero hacer el mundo mejor para ella y para todos los demás que crecen junto con ella. Manuel es un orador y también un autor. Si quiere más información de lo que estamos hablando aquí, aquí está. ¿Cómo se llama tu página de red? Para que la gente, si quiere. Sí, mi página es ovinspires.com. Y igual mi Twitter handle y mi social media es at ovinspires. Así de fácil. Se trata de inspirar. Se trata de inspirar, porque se dice que la inspiración es to breathe life into. Yeah. All right. Muchas gracias por lo que haces. Muchas gracias. Ok, suerte. Gracias. Y regresamos con la fiesta de las Américas aquí en Bizzou Comedale. Bye. Bye. Bye.